¡Suscríbete al canal! En la fiesta la verdad podemos entrar, pero tenemos gente en la cabina, donde la disco, ¿no? ¿Donde la bola? ¿Dónde la bola ahora? Vaya... No llegamos ni para Dios Vamos a ir solísimos yo creo, sí Vamos, ¿para el tren o para la fiesta? ¿Para el tren, no? ¿Para el tren, no? El tren y fiesta Mejor, ¿no? Sí, 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 sí Voy al del medio A ver, primero ¡Hala, hala! ¿Y ese salto que me ha pegado? Llevo una Mozambique, qué guapo Joder... Cómo odio la Mozambique, de verdad Lo bajo, ¿eh? Eh... fiesta, sí, fiesta Bueno, voy a esperar a que me adelante un poquito Voy a esperar a Pedro Así cojo la tirolina A Pedro Te oigo una Winnan de Miseria, en verdad El Perito no lo escucha, pero vamos, lleva una broberdola Y como tenéis ya el escudo doble A dos rayas No, cabrón, a ti te sale así A ti te sale nuestra, sí, pero realmente lo llevamos con una raya Venga, venga, vamos a darle caña aquí Ya lloró Vamos, vamos, vamos ¡Uf! Una flatline Un alternator Un alternator Oye, un alternator, si la quieres tú quédatela Mira, está avisado de oro Yo voy con ligeras, si veis ligeras o algo, porfa Vale, yo si veis una carabina, me avisáis Vale, carabina Vale ¡Ay, ay, 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 ay! Madre mía, madre mía Bueno, mira, ahí he encontrado un ascao Y he dejado aquí un montón de pesada Vale, dónde está dentro, vale, guay Sí Ahí va Te la agancho ¿En serio? Sí Te la agancho, cara, te va a salir una trampa Y el Pedrito pinchando algo Carabina, ¿no? ¡Ole, ole! ¡Tía! Qué buen... Estacado, ¿no? Sí, ¿verdad? Ahí la carabina Se jodió la fiesta, ¿no? ¡Vámonos! ¿Para dónde seguimos? ¿Para acá, que son sitios cerrados? ¿Qué encontraremos? Venga, no te ayudo ¿O no? Sí, estamos abajo ya No lo sé Mira, así pillamos bordecillo y ya vamos dejando el centro para luego Vamos a seguir aquí Vale, vale Vale, 300, vayas ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, ale, ale! Lle, ale, ale, ale ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! A ver, a ver, a ver A ver, a ver Otra vez iba a tirar el gancho, tío Os dejo aquí esto Yo necesito un cargador Dos cargadores ligero ampliados Buena pregunta Podemos coger la tirolina esta Como a fisura, ¿no? Claro, claro, por eso Llevamos tirolina A fisura, por eso Luteamos fisura y ya tenemos un anillo al lado Vale, acomodando el bordeo, ¿no? Claro, claro Esto está limpísimo Perfect, perfect Perfect, perfect Uy, está el bordeo Está todo fidel, está todo calculado, chavats ¿Pero qué te pasaba? ¿Que no llegabas lejos o qué? ¿No llegabas aquí? Eh, no Tuve que improvisar No llegaba porque cabeceaba para abajo demasiado, pero vamos que llegabas ¿Dónde estoy? Ahí va con Franco No No Haré 301 Proceso de poner la de oro ¿Te falta algo? Eh, pues Sí Me faltan Un impacto doble Vale Y me faltan Dos cargadores ligero ampliados Vale Te tengo uno Oh, hay dos cargadores, ¿no? Uno 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 Aquí te lo marco también, ¿vale? Uno Oh, gatillo doble Bien Oh, me ha encontrado un cargador nivel 3 Igual que el de anterito Cabrón ¡Qué tonto soy! ¿Estás caído o qué? Que no tengo gancho, tío Que no me hago la idea, coño Me he tirado feliz para saltar Nada Eso es tonto Qué putada ¿Qué ha pasado? A ver Pues eso, que todavía pienso que tengo gancho Me tiro por los sitios pensando que me voy a enganchar en el aire Esos son dos botiquines, ¿vale? Lo que hay de ahí Vale Vale Voy con la G7SK y con la... Sí, bueno, voy con la G7SK y con la Proula de ahora ¿Qué hay por aquí? Vale Voy con el combo R400 Pues yo no, pero como si fuera Pues tengo la SCA con el selector Ya tenemos que tomar altura, ¿no? Podemos tomar exactamente altura Porque tenemos a la Waso Pero ya Hombre, cuando queráis Sí, va No hay prisa, en verdad Ha sido ahí una... Mío Yes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y yo? ¿Pero tú estás vivo? Yo dos, sí Sí Siento el poder Por el poder ¡Vaya combo estabilizadores! Me he montado ¿Vaya qué? Combo estabilizadores, me he encontrado Vale Tío, ahora intentamos echarnos unas por dúo, ¿no? Habéis entrado en el mismo mapa, ¿no? Eso nos pasó a los bastantes de mí Claro, claro Pero todavía me lo digo A veces intentamos a ver si... No hay que 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 ver si... ¡Oh! Yo la veo si... Yo la veo si... Yo la veo si... Es para ti, ¿ves? No hay que ver si... ¡Esa me va algo, cabrón! ¡Tito! ¡Toma! No hay que ver si... No hay que ver si... ¡Oh! Por fin una mira, tío ¿Qué tienes ahí? La Ranger me he encontrado ¡Qué cabrón! Yo he cogido... Tengo ya los combo estabilizadores, eso que tú decías ¿También? Ya tengo... Sí, ya tengo dos estabilizadores de oro ¡Guau! ¡Chaval! Yo tengo en la mochila un escudo y... Y el típido... ¡Maldito! ¿Vamos al paquete o qué? Eh... Venga Chucha, estoy dentro de la zona... Tengo que tomar altura ya... Yo he tirado humo, menos mal que no he tirado Sí, voy a dejar aquí un regalito por si alguien quiere coger esto de emergencia Eh... ¡Eh, eh, eh! Enemigos, enemigos ¿Dónde? Sí Aterrizo, les tiro un poquito de humo, así de llegada Sí, están aquí, están aquí Están ahí, eh Utiliza tú Les veo Tú, tío Eh, por la espalda hay uno Está, eliminad los tres A... a dormir y... Yo me he cargado a uno, pero... Los notas venían tocadísimos, eh Sí, estaban descargando Pues... Igual me lo he peleado Acaban de pelear Acaban de pelear, sí Acaban de pelear ahora mismo, ¿o? Estaban súper tocados todos Totalmente Sí, yo le he pegado una ráfaga corta a uno y ha muerto Se le he pegado Unos cuatro tiros Onda, casquito de oro Yo me lo he estado cargando Desde atrás Eh, eh, vamos ya a altura, ¿no? Oye, ¿hay por ahí un impacto doble? Tito, ¿puedes tirar tirolina hacia arriba? Eh, no, en verdad no Eh, me paran... Yo, 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 he sido ahí para romper el bot ¡Ah, amigo! Es un pelotazo, güey ¡Llave de cámara! Pues sí Venga, vamos, vamos Que tiro, que tiro, que tiro Hacemos fuerte Venga, vámonos Sí, sí, eh, tal cual Venga, fuerte ahí, venga, 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 vamos Venga, hacemos fuerte ahí Yo lo pongo con la cuarta y papá A tomar por culo Hostia, pues ya ve, ¿no? Pero todo el túnel, hay que tapar todo el túnel Sí, sí Para saber cuándo entran Tito, aquí ¡Oh, no! No, 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 no Aquí puedes poner tu gas, Tito Aquí, aquí Uno aquí Y otro por aquí Vamos a ver, escondido ¡Vamos, vamos, aquí! ¡Vale! Trampa de gas desplegada Trampa de gas desplegada Trampa de gas desplegada ¿Qué abre? ¿Qué hay? ¿Sí? Si es que ya no voy a matar ¡Uf! Un revivir había ahí Tupi, continúe Vale, chavales, pues vamos a empezar la fiesta, ¿no? Oh, se están pegando fuerte, eh Espérate Vamos a hacer No vamos a hacer las cosas aquí Sí, pero... Sí, pero... ¿Qué se ha estabilizado? Necesitaba coger el impacto doble que estaba ahí Ese Vale, todo el pasaje aquí Voy a... Pues el impacto doble que yo necesitaba Para llevar con la carabina de oro, ¿no? Mira, anda, si yo fuese un enemigo, mira ¿Sí? Mira, está pegando, mira Pues ya está Lo tiene hecho Está liando ahí, Pedro ¿Y las vallas? ¿Por qué estas vallas? ¿Por qué se atraviesan la puerta? Pues, yo sé Pero voy a liar una buenavisísima Una buenísima ¿Vas a liar una para que nadie se acerque aquí siquiera? Ya ves, eh Has puesto... Escúchame, pon la torre de interceptora Venga, ponla aquí atrás Aquí, hombre Jajaja Ponla... Ponla ahí, 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 ahí Que no le puedan disparar Hostia, qué cabrón, tío ¿Qué? Bueno, aquí tampoco la pillan Sí, pero aquí no intercepta la granada tampoco Bueno, a las que cagan nosotros que atrás y... Tío, aquí no va a venir ni el maela, chaval Ya ves Ahí van a decir, uh, paso, paso Pasos, venga No, no No es nada con la cosa esta de atrás, en verdad Tío, qué guapo, tío Cómo se ha armado esto, tío Eh, gente ¿Qué? Muchos pasos ¿Quién está corriendo? ¿Será Cristian? Yo, cabrón Pues tampoco van a pasar por aquí, cabrón No, no Si pasan por ahí, nos vamos a enterar porque van a saltar los gas Pues ya Tampoco Nah, vamos, vámonos de aquí Era muy bonita la historia, pero... Eh, no, no, no Por ahí no, por ahí no Vámonos por arriba, por las vías del tren Nada más Mira, 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 mira Mira para dónde va la zona Hostia puta, vamos a dar la vuelta Vamos a dar la vuelta Y tenemos la altura Qué obra de arte hecha ahí Sí, eh, en verdad queda bonito Si hubiera venido alguien Hubiera sido epiquísimo A la fiesta, podemos ser fuertes en la fiesta Ya ves Mira, eso es un portal que hay ahí delante Sí ¿Dónde? O qué es eso? Abajo está sin lootear Uy, abajo me acabo de caer Vamos al globo y vamos a la fiesta, eh Que ahí va a cerrar la... Sí, ¿no? Sí, va a cerrar la... Yo creo que va a cerrar la fiesta O aquí Quedan cuatro pelotones Pues te imaginas... Cuatro pelotones completos, eh Tú imagínate la casa del terror que podemos montar Vamos, vamos Abajo, no, casa del terror abajo Ya se están pegando, eh ¿En la fiesta? Mira, 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 mira Es un pack lifeline Lo tenemos arriba Espérate, vamos todos En la fiesta tenemos gente, eh Hay gente en la fiesta Un enemigo Vamos ahí, acabas con esa de venia Mira, te ha tirado ¿Dónde? Aquí abajo Ahora me matará Ahora Tito, baja Espera De magnifique... Vamos a la casa de aquí, eh Vamos a la casa de aquí, eh Perfecto Vamos a subir otra vez el globo, ¿no? ¿Qué tiene ese dorado? Mira, 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 mira Espera, espera, espera Estoy curando Espera ¿Estamos cogiendo la altura? ¿O ha caído? Ahí ¿Vamos a cogiendo la altura? Espera ¿Cómo que espera? Espera, espera, te estaba disparando Te estaba apuntando Está arriba Está ahí donde estoy marcando, loco No tengo tiro Viene más gente Va a por ti Ha bajado Sí No sé cómo llegaste, tío ¿Ha subido, tío, Pedro? ¿Ha subido en serio, Pedro? Está en nada Está en nada Tío Pero dime, voy para arriba Dino, voy para arriba Hostia, no tengo como subir, eh No sé cómo subir Hecha, por aquí Vente, vente, vente Ven No pasa nada Sube, sube Vamos ¿Eh? He mitado a uno Hay una en caja Hay una en caja Me están dando desde atrás, tío Ya, tío, ya lo sé, tío ¿Qué? ¿Qué tal gallo? ¿Quieres jugar? ¿Tienes tu gasito? Un minuto para que se cierre el anillo aquí cerca Aún puedo ver el tono Trampa de gas desplegada Yo, ¿perdona? Te perdono ¡Súbete, súbete, súbete al tren! ¡Súbete al tren! ¡Súbete al tren! ¡Voy! ¡No he llegado! Pero no, mira, así atraigo el fuego Se han ido No sé, no me hubieran disparado ya ¡Oigo cuerda! ¿Qué pasa? Que yo soy un zorro Tenemos la chapa de Pedro, de todos modos, si se nota muy bien Aunque lo que pasa es que, claro, es la zona allá ¿En serio? ¿En serio? ¿El puto mierda ese y no está para descalar? ¡Mira lo que hay aquí! ¡Hostia! Tenemos tirolina aquí hasta la fiesta Somos tres pelotones, están distraídos A la fiesta no podemos subir Tía Ya le he sacado de ahí Joder, tío, Illo, del loco la vida que tengo, ¿sabes? Vamos debajo Si nos ponemos justo debajo No nos pueden pillar Nos ponemos justo debajo Cuidado, Illo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Márcalo Esa genita Van a tener que salir ellos Derribao, derribao Buah, chaval Tienes tirolina, te iba a decir tirolina Pero vamos, vamos, sube, sube, sube Agua Están aquí encima Me está mirando, me está mirando Tocadísimo Yo a este sí que lo he dejado Tocadísimo Yo a este sí que lo he dejado Come vallana Buah ¿Dónde coño están? Oh, están ahí Eh, escúchame Que ellos se peleen con los otros Si, si, si Pedro Pedro Sí, copio Te tiro a la scout Toma Oh, tío Atención Atención El anillo se está tirando Vamos, vamos a darle Escúchame, tengo mi ulti Uah Tía, tú la zona No, tío No, tío Que va, yo estoy muerto Ah, Pedro, todo tuyo, he tirado mi gas Ese gas es mío, no te va a hacer daño Que no veo nada, tío Que no veo nada, tío Que cagada, tío, la zona Que te cojas, porque si no te van a coger ellos No llevas armas, ni llevas nada, ¿no? Llevas las KO que le he tirado yo y poco más Tío, tenías selector ¿Cómo vas con tiro simple? ¿Qué selector? Si me hacían entonces las 7 KO, cabrón Claro, y tenía para poder tirar ráfaga también Gatillo doble Eso, gatillo doble A ver, a ver Ya no puedo ver de su main, ya me salió Yo sí Tío, ¿qué es paso? Os comió la... Segundos, 205 hecho yo, 416